Carol G se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales, pues todo ocurrió en una de sus presentaciones mientras cantaba el tema Provenza. Carol tuvo que separar el micrófono de su boca, las lágrimas le entrecortaban la voz y entorpecieron cada una de sus palabras, por lo que el video de este instante dejó a varios sorprendidos y se hizo viral en muchas plataformas. Sin miedo, ante el gentío que le estaba viendo, la bichota explotó en llanto, haciendo que muchos de los presentes se conmovieran. Además de que la fanaticada no tardó en hacer sus teorías y una de ellas fue que los seguidores de la colombiana aseguran que pudiese ser por el esposo de Yailin la más viral, Anuel AA. Aunque no es la primera vez que ocurre algo similar, pues recordemos que en un concierto en Chicago, la sudamericana casi llora, pero en aquella ocasión fue durante el tema Ocean, una canción que le dedicó en el pasado al puertorriqueño. Así que todo indica que algo estaría ocurriendo en el corazón de la colombiana. ¿Será que los intrigosos tienen razón? Y no hace poco, la colombiana desempolvó las fotos de su pasado amoroso con Anuel, lo que provocó que algunos hasta la cuestionaran por hacer esta acción. Aunque la bichota no se quedó callada y le respondió con una poderosa frase en las que dejó muy claro, que aunque recuerda aquellos momentos junto al boricua, este nuevo enredo ha hecho que algunos crean que una reconciliación se avecina entre los reguetoneros.